El Compacto de Estrella del Sur es una presentación de Bar Jessy en la Parada 3 de Playa Pascual. Partido de ida por la semifinal de los play-off entre Oriental y Estrella del Sur, partido que se disputó en el Parque Ángel Huela, en la ciudad de Rodríguez. Allí estuvo trabajando para hacerle TV y Agenda Deportiva Fernando Marrero. El arbitraje en el encuentro de Jesús Castro, Fabián Hernández y Marcelo de Armas. Todo lo previo a un partido que prometía y mucho. Que va a terminar siendo victoria del equipo oriental, que ingresa al campo de juego con tradicional indumentaria, la clásica casaca de Oriental. Y Estrella con esta indumentaria que viene teniendo en esta temporada, en las últimas temporadas, ¿no? La camiseta amarilla con los pantalones y medias azules. Y allí posando para los reporteros gráficos. Toda la parte protocolar. Va a venir el saludo fair play entre los actores. Estrella del Sur tenía bajas en zona defensiva. No estaba, por ejemplo, Mariano Quevedo, el zaguero oriental con todo el plantel a la orden, salvo Agustín López, que cumplía su último partido de suspensión. Allí el sorteo de los capitanes. Es la foto de Rigorio y el arranque del partido con el toque hacia Sergio Zufo. Lo primero va a ser el tanto prematuro en el partido de Oriental. Boutureira, que juega bien para Gallardo, que se va por izquierda, que acelera, escapa y va. Van a la marca de él, pero se escapa muy bien. Sobre la raya final levantó la cabecita, remata. Y el tanto de apertura. Gallardo. Toda la hizo Gallardo. Toda la jugada la hizo. El muy buen centro delantero que tiene Oriental. Y al minuto 17 abría el marcador. Imparable Gallardo. Que una vez que arrancó, no paró más. Descuidó el primer palo de Escudero. Y allí fue el balón. Gallardo y el primer gol del partido. Gallardo, que por izquierda otra vez. Esta vez metía la bocha en el área. Y el cabezazo del juvenil Silva quedaba en las manos del guardameta de Escudero. Llegará el segundo de Oriental. Jorge Ríos, que no puede despejar. Cubre bien el balón Silva. Le comete infracción Cabrera. Y de ese tiro libre de la mitad de la cancha. Donde juegan corto. Donde Curbelo se va de la marca de Cabrera. Pone la pelotita al medio para Bechiet. Abre a la izquierda. Para el muñe de Nicolás Morán. Que tira pelota al área. Portillo, control y definición. Y el 2 a 0. Minuto 35. Mauro Portillo ponía el segundo para Oriental. Una jugada que limpia aquí muy bien Curbelo. Por el sector derecho. Bechiet que vuelca a la izquierda. Y Morán que lo ve muy solo a Portillo. Que realmente recibe en el corazón del área. Solo a las espaldas de Burgos. Y define ante la salida de Escudero para el segundo. Ganaba Oriental 2 a 0. Ante Estrella del Sur. Mauro Portillo el gol. La dupla ofensiva de Oriental que causaba estragos. Otra pelota para Gallardo. Que se va en velocidad. Que amaga en el punto penal. Otro enganche más. Y levanta su remate. Imparable Gallardo en ofensiva. Esta vez se perdía el tercero. Oriental que era mucho más. Portillo que retiene. Portillo que aguanta. Recibe la infracción. Y llegará la amonestación para Marcos Burgos. Por la falta contra el capitán de Oriental. Mauro Portillo. Castro muy cerca de la incidencia. Marca la falta. Y amonesta. A el polifuncional hombre de Estrella. Tiro libre para el conjunto. El bañario Quillú. Nantes que remata sobre el primer palo. Y Bechiet que arroja el balón al tiro de esquina. Lo último de ese primer tiempo. Este lateral de Peña. Y Jesús Castro que anuncia. Que hay que ir al descanso. Victoria parcial de Oriental. 2 a 0. Mete mano en el equipo. Carlos Fleitas. Con el ingreso de Mateo Fleitas. Y Pablo Rodríguez. Pocó sacudir un poco. Con dos hombres de ofensiva. Para el segundo tiempo. El arranque del complemento. Con el toque de Portillo. Hacia Bautureira. Portillo que empala. Balón para Gallardo. Que cae sobre el área. No hay falta. Y después el propio Gallardo. Va a terminar cometiendo infracción. Y va a ser amonestado. El delantero de Oriental. Ofocado algún futbolista de Estrella. Por la manera de entrar. De Gallardo. En esa incidencia. A Marcos Burgos. Se gana la amarilla. No hay nada para reclamar. Es falta. Y es amonestación. Por más del enojo. A alguno de los jugadores de Estrella. Atención. Que tenemos una polémica. Porque Nantes arranca por derecha. Intenta tirar túnel. No prospera. Bautureira que va. Tira pelota hacia adelante. Portillo que intenta. Y la infracción. Que no observa. Castro. De el experimentado Chávez. Parece no haber infracción. Parece que toca el balón. El volante. Por más del enojo. De algún parcial de Oriental. Llegará. Otro envío de Bautureira. Contra el área. No pueden despejar los agueros. Gallardo que va al fondo. Remata. Y esta vez viene el portero escudero. Que sobre el primer palo. Se queda con el balón. Qué potencia que tiene Gallardo. Responde bien el arquero. Después. Burgos hace rebotar en el centro delantero. Y se ha quedado. Con atención. Que llegará. El descuento. De Estrella del Sur. El centro. Contra el primer palo. Díaz. Que desvía media. Y Mauricio González. Que toma el balón en el área. Y de primera. Remata. Y la pone en el ángulo. Superior derecho. De Pastorino. Para el descuento. Buena definición de Mauricio González. Y al minuto 68. De tiempo corrido. El comandante. Su tradicional festejo. Y el descuento. 1-2. A la postra del tanto definitivo. La amonestación para Matías Peña. Por el reclamo. Así lo observa. Jesús Castro. Otra polémica. Porque cae sufo en la cercanía del área. No marca infracción. Castro. Parece dejarse caer el experimentado volante de estrella. Balón largo que viene contra el área. Pastorino que sale. Se queda con el útil. Pero por algún reclamo. Algún exceso verbal. También se va a ganar el cartón de amonestación. El arquero de Oriental. A pura amarilla. El árbitro del partido. Y aquí se va a ir expulsado Pedersen. La va a buscar. La va a aguantar. Y termina cometiendo infracción. Contra Portillo. Ya estaba amonestado. Segunda amarilla. Que va a recibir. El muy buen volante de estrella. El mejor jugador de estrella del sur. El más regular. En lo que va de la temporada. Y se pierde la revancha. ¿Hay falta? Hay falta. Hay falta de Pedersen. Es para amonestación. Y hay que darle a la derecha al árbitro. Parece ir un poquitito arriba. La pierna de Pedersen. Y la doble amarilla. Se pierde la revancha. Y se tiene una baja muy sensible. Que tiene el equipo de estrella. Aquí Portillo. Que choca con el arquero escudero. La salida rápida del golkeeper. Que no pasaba a mayores. Lateral que viene para Gallardo. A pura potencia. Se va nuevamente el 9. Remata. El rebote. Y escudero. Que manda la pelota al tiro de esquina. Pudo ser el gol del triunfo. Bien por el arquero de estrella. Que a puro reflejo esta vez. Manda la pelota al tiro de esquina. Y la última. Es esta de estrella del sur. Una carambola en el área. Y Pastorino. Se terminó quedando con el útil. El final del encuentro. Va a marcar Jesús Castro. La victoria de Oriental. 2 a 1 ante estrella del sur. Pegó primero el equipo de la ciudad de Rodríguez. Que aseguró al menos la tanda de penales. Para el próximo fin de semana.